Nueva Esparta más de 6.000 han visitado el Fortín de la Galera. El Fortín de la Libertad, ubicado en el sector La Galera del municipio Marcano, Estado Nueva Esparta, se posiciona como uno de los atractivos turísticos más visitados en la entidad insular. Gracias a las políticas implementadas por el alcalde de la jurisdicción, yular más para consolidar el emblemático espacio como una parada permanente de turistas nacionales e internacionales. Así lo informó Angélica Malaber, autoridad del Fortín de la Libertad, quien precisó que desde el pasado mes de enero hasta el 13 de marzo el histórico lugar ha recibido un total de 6,106 visitantes.